Música Dios bendice a mi familia Yo con toda sinceridad que es una experiencia sumamente interesante, sobre todo hoy que por la rapidez con que estamos viviendo, a veces nos falta comunicación, tanto con nuestros hijos como con quienes interactúan con ellos en los centros educativos. Yo creo que es una experiencia muy importante porque nos permite aportar y también tener un feedback de lo que ellos están haciendo en las escuelas y tener un contacto de primera mano en el que ellos también interactúan con nosotros. Yo creo que es una experiencia sumamente interesante que vale la pena repetir. Dios, acuérdate de mí. Dios, mi familia te necesita. Buenos días, me parece excelente ya que nosotros podemos compartir con nuestros niños y darle un seguimiento a lo que los niños están haciendo, compartir con ellos. Uno se siente agradecido porque nos damos cuenta del buen trabajo que están haciendo. Que mi familia se vuelva a ti, que olvidemos el rencor y lo pasado, que en cada familia... Lo veo muy importante porque es un método de inclusión y de participación. Tanto de la escuela, con los padres y los alumnos, que es muy importante para el desarrollo de los niños. Y también es un método un poco novedoso y para mí lo veo muy renovador. Dios, escucha este clamor. Que nos amemos y nos unamos con... Es interesante, vale la pena si nos conocemos como padres todos, conocemos a los niños, sabemos cuáles son los padres de cada niño, compartimos no solamente en el hogar, sino también en la escuela. Vemos más o menos cómo ellos socializan entre ellos. Muchas gracias. Todo demuestra que ustedes están al pendiente de la familia y eso es lo que la Biblia establece, que estemos en familia. Entonces yo los felicito. Muy entretenida, llena de lágrimas y alegría a la vez porque hay canciones que te llegan a alarma pero también hay situaciones que pasan por personas que también te expresan las cosas que han pasado y así pase el momento agradable en el curso Gracias Que nos amemos Que hay escuela, juntos podemos Que mi familia